Tú no le puedes decir a la gente, yo llevo cuatro años aprobando los presupuestos con Euskal Herria Bildu. Ahora no me gusta nada Euskal Herria Bildu porque no es creíble. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quieres lo repito otra vez. ¿Cuándo se acaba el recreo? ¿Cuándo dejamos de tomar a la gente por boba? Ahora no, pero oye, pero si llevamos cuatro años haciendo las cosas juntos. Bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta a lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya han visto a Pedro Sánchez, el hombre que dice una cosa, hace la otra. Pero lo peor de todo, que ha pasado todas las líneas rojas, amigos. Todas las líneas rojas de la indecencia. No solo a pactar con Bildu, que dijo no iba a pactar. También pactó con el Podemos, ese partido bolivariano, ese partido satélite de Maduro. Y además ha pactado con aquellos que hicieron dar un golpe de Estado. En definitiva, ¿qué queremos mostrarles? Pedro Sánchez, en estas elecciones, ¿qué va a prometer? ¿Qué ha conseguido aumentar el gasto social? ¿Qué ha conseguido que los violadores salgan de prisión? ¿Qué ha conseguido tener el gobierno más mediocre de la historia de España? ¿Qué el paro juvenil es más grande de Europa y el paro total también? Eso es lo que realmente ha pasado. Nos venderá el rollo del clan bioclimático, el rollo de la ideología de Génimo y sobre todo el rollo de los derechos sociales. Los derechos sociales. ¿Qué mejor derecho social que uno que tenga un buen sueldo y que pueda pagar su hipoteca, su piso, que pueda pagarle unos buenos estudios a sus hijos y que no tenga problemas para vivir? ¿Qué mejor derecho social con eso? Pero para eso se tienen que dar las circunstancias adecuadas para hacerlo. Y Sánchez está haciendo esas circunstancias pero solo para aquellos que son paniaguados de la izquierda. Para todos esos enchufados que han ido metiendo que nos parasitan como una garrapata a todos los españoles que nos tenemos que levantar a las 6 de la mañana para pagar impuestos durante 7 meses para mantener ese estado elefantiásico. Atención a la siguiente noticia que van a ver en pantalla. Miren lo que dicen. Más de 20.000, atención, 20.000, 20.000 trabajadores de correos se necesitarían para que las elecciones se pudieran celebrar de forma correcta. Es esto lo que dicen los sindicatos. Y yo me hago la siguiente pregunta. Si el día 23 se calcula que va a haber 6 millones de personas de vacaciones, además de otras otras que estarán con el calor que hagan, no querrán salir de casa. Pues imagínense que hay 2 o 3 millones de votos por correo. Si faltan 20.000 trabajadores para poder hacer caso a esto, verdaderamente no creen que empieza todo a llamar mucho la atención. Pero miren lo que dice el PP. Le piden a Marlaska, atención a ver si no ponen la noticia, ahí lo tienen ustedes, el PP exige a Sánchez y Marlaska reforzar correos y evitar problemas con los votos. Atención que ya se está el Petróleo Popular dando cuenta de lo que puede pasar el 23 de julio. Y dicen, es que hay muchísimas medidas de seguridad para que no haya pucherazo. Yo les voy a explicar cuál es la técnica para ver un pucherazo. Los indicios. El primero de todo es controlar el CIS. En el CIS hay un señor que se llama Tezanos que hace unas encuestas que son delictivas directamente. Claro, luego hay que controlar correos. ¿En correos quién está? El amigo de Pedro Sánchez. Íntimo amigo de Pedro Sánchez. Ojo que ya hemos visto lo que pasa con el voto por correo en muchos municipios de España. Incluso en Melilla directamente había indicios de que estaba implicado el Estado marroquí para crear una colonia satélite de Melilla. Luego, ¿qué es importante? El INE, controlar el censo. ¿Por qué? Si controlas el censo, pues pueden hacer como me han hecho a mí. Directamente borrarme de censo y que no pueda votar. Y ir metiendo a personas en un censo o en otro en función de que te convenga que voten en una provincia o voten en otra provincia. Muy importante, Indra. ¿Quién controla a Indra? El señor Sánchez. Indra es la que hace el recuento de los votos. Y luego una cosa muy importante, que la ley electoral no se cumple porque no hay un recuento efectivo de los votos. Si a todo esto le sumamos que en un momento determinado, en 25 provincias de España, cambiar mil votos de un lado para otro, le da un escaño a uno o a otro, pues lógicamente la gente tendría que sospechar. Y me parece muy bien que el Partido Popular pida más medidas de correos. Porque, por cierto, las sacas de correos ya no son construidas por la Guardia Civil como era antes. Por lo tanto, el voto tiene que tener todas las medidas seguidas posibles para que no se pueda dar un pucherazo. ¿Por qué dieron ustedes? ¿Ustedes son los únicos que lo dicen? Hombre, claro. Claro que somos el único medio de comunicación que nos decimos. Si es que los medios de comunicación han recibido casi 400 millones de euros, señores. ¿Cómo le van a decir? Que el voto es seguro. Que voten ustedes por correo, que es seguro. Y luego vienen las sorpresas. Y las sorpresas que nos dan es que puede estar este hombre otros cuatro años y eso significaría el fin de España. Hoy tenemos un auténtico programón, amigos. Que no se lo tienen que perder para nada. Porque vamos a hablar, atención, del plan secreto de Marruecos que ha sido descubierto en el cual querían hacerse con Ceuta y Melilla. Y ese plan secreto, ojo, que sería con la convivencia de Sánchez. Además, Marruecos va a pedir en breve la soberanía de Ceuta y Melilla. Todo eso lo vamos a hablar hoy. Y vamos a hablar también del golpe de mano de Macarena Olona a Marlaska. Le ha dicho que si no reconocía su partido le iba a poner una querella. Al parecer ya ha sido reconocido. Hoy tenemos un auténtico programón con los mejores. Y siempre le pregunto a ustedes, ¿quieren acompañarme a empezar esta rebelión contra el mal? Pues con nosotros estará Carmen Tomás. También estará Guillermo Rocafort, amigos, junto a Fernando Martínez Dalmao. Ahí tenemos a Carmen Tomás. No lo hemos dicho bien, amigos, porque no me lo han dicho bien. No me lo han apuntado bien los compañeros. Pero bueno, también estará Hugo Pereira para hablarnos de su nuevo libro. Y, cómo no, en este programa, a ver si hoy, estará con nosotros también Álex Navajas, que va a intervenir en el programa de hoy. Un auténtico programón. Recordarnos que nos pueden ver en la TTT de Madrid, de Valencia. De Aragón, de Galicia, de Islas Canarias, también de Guadalajara. Nos pueden seguir en aplicaciones, tanto de los teléfonos móviles, tablets, como también se puede descargar la aplicación en las televisiones inteligentes. Y si no tienen una televisión inteligente, cómprese un Fight to West Tip compatible con Amazon, Xiaomi y Google. Y, como siempre decimos a los amigos de Estados Unidos que nos ven a través de Rocco, un fuerte saludo. En redes sociales nos pueden ver en Twitter, en Facebook y en YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo a todos los hermanos de la Resistencia y a nuestra querida Mari Carmen. Y vamos a empezar, aunque ya llevamos seis minutos empezando y hablando de las cosas que están pasando. Estamos viendo, amigos, una situación preelestoral un poco anómala. Por un lado vemos a las izquierdas como se están matando. Sumar y Podemos, pues están en una guerra abierta. Por otro lado tenemos a un Pedro Sánchez que va de farruco, pero en el fondo tiene bastante miedo. Pero también, por otro lado, no se puede uno fiar de él porque es capaz de cualquier cosa. Y cuando digo que es capaz de cualquier cosa, que se lo digan a sus compañeros socialistas lo que hizo en esas primarias, cómo metían votos detrás de una pancarta. Y cuando decimos que es capaz de cualquier cosa, simplemente hagan ustedes una síntesis de lo que ha hecho Sánchez. Y luego vemos que después de las elecciones, las elecciones autonómicas y municipales, pues el Partido Popular está intentando gobernar en diferentes sitios sin la ayuda de Vos. Lo estamos viendo en Cantabria, lo estamos viendo en Líneas Canarias y en otros lugares. Vos, hemos visto al señor Espinoza y al Montero que se queja amargamente y pide que cuenten con ellos y que sobre todo que van a querer entrar en los gobiernos. Ustedes dirán, bueno, es evidente que tienen que entrar en los gobiernos porque es un partido legítimo y es un partido que representa a miles y miles de españoles. Y sobre todo es el mensaje, amigos. El mensaje. O sea, yo no voy a hablar a favor de un partido ni de otro, ustedes me conocen. Pero el mensaje de los españoles es de cambio. Y entonces, si empezamos con estas sensaciones extrañas, ¿qué va a suceder cuando el señor Feijóo llegue a la Moncloa? Si gana las elecciones. ¿Va a haber los cambios que necesita España? Porque España no necesita a otro Rajoy. Ya tuvimos un Rajoy y Rajoy nos trajo a Sánchez. España necesita un cambio estructural y necesita reformas importantes. Es verdad que Feijó, y aquí le felicitamos, ha dicho que va a derogar determinadas leyes. Pero yo, para empezar a gobernar, derogaría todas las leyes de este gobierno Frankenstein. Porque no hay ninguna ley que esté bien redactada y que sea beneficiada para el conjunto de los españoles. Y para hacer eso, para hacer eso, no solo se puede conseguir, si se tiene mayoría absoluta, sino también apoyándote en otros grupos, pues por los grupos que tienes a tu lado y que ideológicamente piensan igual que tú. Por eso, esto que está sucediendo, estas elecciones que estamos viendo, son unas elecciones muy importantes para que Sánchez se vaya, pero no para continuar el trabajo de Sánchez. Porque amigos, la ideología de Sánchez o las leyes ideológicas de Sánchez tienen que ser destruidas, acabadas, son perjudiciales contra el ser humano. La ideología de género es una ideología que está destruyendo a la familia, una ideología perniciosa. La dictadura verde es una dictadura que solo beneficia a cuatro pañaguaos que viven a cuesta de nuestros impuestos. Esa dictadura verde que decía Sánchez, se están quemando los campos y los bosques y decía que era por el cambio climático. ¿Cómo que por el cambio climático? El cambio climático decía que mataba. No, no, lo que mata el campo y lo que mata la naturaleza son políticos inútiles que no toman medidas para que el campo esté limpio. En definitiva, amigos, hay un montón de leyes que hay que derogarlas unas tras otras. Y no nos olvidemos de lo que está pasando en Marruecos. Marruecos es a mí mismo un polvorín y luego iremos hablando de ello. Y es un polvorín por varias razones. Por un lado, el rey Mohammed VI está en una situación muy grave. ¿Quién le puede suceder? Y después de que estamos viendo noticias que dicen que Marruecos tiene un plan, que luego se los vamos a contar, para quedarse con CETA en Medilla. Y además ese plan consistía, o lo conocía Pedro Sánchez. La situación, amigos, es muy grave. Por eso, cuando se llega al poder, hay que ir a por todas. Y a por todas quiere decir que los tres primeros meses, si el centro derecha gana las elecciones, tiene que tomar todas las medidas que tengan que tomar. Y no pasar como lo que pasó cuando llegó el señor Mariano Rajoy, que se quedaron las reformas a medias. Porque si no se hace esto, lo único que mantendremos fuera del gobierno durante un tiempo a la izquierda. Pero la derecha tiene que tomar ya la iniciativa de transformar a este país. De ganar la guerra cultural. De dar un golpe encima de la mesa y decirle, señores, hasta aquí han llegado su demagogia y sus mentiras. ¿Van a meter mano el gobierno que salga de las urnas? ¿Va a meter mano a la educación española, que es penosa? ¿Van a meter mano a las universidades y al endegomio de las universidades? Todo eso es lo que hay que decir a la gente. Porque cuando uno llega al gobierno es para mejorar, para mejorar la vida del ciudadano. Y los españoles están muy hartos de trabajar siete meses al año para pagar unos impuestos infernales. Y sobre todo para luego ver que sus gobernantes o sus políticos no están a la altura de las circunstancias. Y además, cuando llegue la derecha al poder, tendremos una izquierda totalmente radicalizada, que va a hacer que la calle arda. Pues ya sí que se van a manifestar y van a ir a por todas y se van a poner a todos. Aprobemos todas las leyes que tengamos que aprobar. Si es que le da lo mismo lo que hagamos. Las leyes que tengamos que aprobar se tienen que aprobar sí o sí, aunque se lancen a la calle, aunque quemen la calle. Porque con esta gente no se va a poder negociar. Y ya basta de tener miedo a la violencia callejera de estos individuos. En definitiva, amigos, como siempre digo, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar. Y vamos a continuar en un programa de hoy que se va a poner muy, muy interesante. Quiero leerle la siguiente noticia antes de presentar a nuestra invitada. Ya puede presentarla, yo creo que sí. Tenemos a doña Carmen con más. ¿Cómo estás, doña Carmen? Bien, encantada. Un placer. Aquí contigo, otra vez. Carmen, voy a leer la siguiente noticia que nos habla que el Frente Polisario contraataca y dice que Marruecos tiene un plan secreto para mencionarse Ceuta y Melilla. Atención, amigos, dice que el Frente Polisario ha contraatacado y a través de una de sus publicaciones asegura que el gobierno de Marruecos aprovechará la debilidad de España tras el giro histórico en la relación con el Sáhara para preparar acciones sobre las dos ciudades de Ceuta y Melilla y los peñones de soberanía española. Dice Marruecos, asegura la publicación, prepara una ofensiva para reclamar los enclaves españoles del norte de África. Diversas organizaciones y la prensa marroquí llevan meses presionando a Mohamed VI para que dé la batalla por ocupar lo que consideran territorios ocupados, Ceuta, Melilla, Islas Chafarinas, Islote de Vélez, de la Gomera, Alucemas y Perejil. Hasta ahora, Precisa Marruecos ha mantenido un stand-by su reivindicación de estos territorios que pertenecen a España. La última vez que el país vecino solicitó en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas la devolución de las dos ciudades autónomas y de los pequeños Islotes fue en 1975. La publicación asegura que España tiene datos que hacen temer lo peor. Diplomáticos expertos en el contencioso han advertido a los máximos responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores que Marruecos prepara una ofensiva para la ocupación híbrida de los dos enclaves españoles, amigos. Y además, esta noticia, que todos ustedes ya se la imaginaban, a ver si esa noticia que todos ustedes ya se imaginaban, pues imagínense que se está cumpliendo. Porque directamente Marruecos ha iniciado ya una campaña para exigir la cosoberanía de Ceuta y Merilla, además una campaña que va a lanzar a la Unión Europea y, por cierto, con la convivencia del señor Pedro Sánchez. ¿Qué opina usted? Bueno, vamos a ver, no nos puede sorprender porque es que muy recientemente lo dijo por escrito en una carta de Marruecos que se tuvo que ir para allá al bares e intentar engañarnos con que no pasa nada. La cuestión con Marruecos es que no sabemos absolutamente nada de lo que Sánchez negoció con Marruecos a raíz de lo del Sáhara y qué más cosas, qué más cosas hizo. No lo sabemos, ni siquiera sabemos qué pasó con el móvil de Sánchez ni nada. Sí sabemos que Marruecos siempre tiene la intención y a veces la pone hasta por escrito de decir que Ceuta y Merilla son territorio marroquí. Entonces, una de las cosas que tiene que hacer el gobierno que salga del 23 de julio, que esperamos que por supuesto sea del centro derecha es exigir a Marruecos que deje las hostilidades y enterarnos de qué es lo que negoció Sánchez con Marruecos a costa de España y de los españoles, que no lo sabemos. Y además hay que añadir un elemento importante a todo esto porque ya hemos visto que el rey de Marruecos está muy enfermo y eso puede afectar todavía más al stand-by de la situación o al status quo de la situación porque los grupos nacionalistas marroquíes le están empujando mucho al rey de Marruecos. Hay que recordar que ya hubo un intento de golpe contra el rey de Marruecos. La sucesión está clara en su hijo pero en estas sucesiones puede pasar por algo. Ya, puede pasar de todo. De todas maneras, el rey de Marruecos tampoco es un rey que esté muy ocupado en su pueblo y en las cosas que le pasan a su pueblo porque como todo el mundo sabe pasa más tiempo en París que en Rabat. Pero dicho sea así como de paso. Pero sí, evidentemente, si hay algún problema en la cúpula, en este caso en el reinado de Marruecos pues obviamente la debilidad pues eso nunca se sabe cómo, no se sabe cómo empieza ni tampoco cómo acaba. Así que en ese terreno también tenemos que poner mucha atención porque sobre todo, como repito, no sabemos qué narices Sánchez ha negociado con Marruecos. Que ni siquiera sabemos si es con el rey porque como el rey anda, viene y va, viene y va pues igual ha sido con otro tipo de gente y qué cosas ha negociado y en nuestro nombre y eso en cómo nos perjudica. Y en fin, es un asunto que hay que apuntar en la agenda pero vamos. Exactamente, eso es una de las cosas, amigos. De primera línea. De las primeras cosas que tendrá que enfrentarse el nuevo gobierno que salga o si Sánchez queda, pues la verdad que estaría perdido Ceuta y Melilla. Vamos a leerle la siguiente noticia. Dice, el Supremo avala las rebajas de penas por la ley del solo sí es sí en contra del criterio de la Fiscalía. Está la señora Irene Montero hundida directamente por esta noticia. Decía que los jueces eran machistas, que no sabían aplicar la ley. Incluso decía que hasta Naciones Unidas avisaba de que los jueces no sabían aplicar la ley. O sea, Irene Montero y Pan, que son analfabetas jurídicas, dando lecciones a los jueces que han hecho una carrera y que, bueno, que son jueces con unas características y unos estudios excepcionales. Tenemos al otro lado de Sky a Guillermo Rocafort. Buenas noches, don Guillermo. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, señor amigo. Un placer estar contigo y con todos tus espectadores. Don Guillermo, vemos que el Supremo, pues de nuevo ha dicho lo mismo y que, lógicamente, hay que rebajar las penas porque la ley del sí, solo sí, directamente es que beneficia a los depredadores sexuales, a los violadores y a aquellos malandros que abusan de mujeres y de niños y de lo que pillan. Pues sí, la verdad es que eso se sabía desde el principio. Hubo ya varios informes, han salido filtrados a la prensa que indicaban informes jurídicos que iban en ese sentido, porque es un principio jurídico que, además, viene contenido en la Constitución española, que es el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable. Entonces, si con la ley del CIC se estiman penas más bajas que el antiguo, vamos a decir, código penal, lógicamente, pues se aplicaban de forma retroactiva. Esto es de primero derecho y de primero de bachillerato. Lo que pasa es que, bueno, la señora de Pablo Iglesias, Irene Montero, pues carece de todo tipo de formación y así ha sucedido lo que ha sucedido, porque nos mandan irresponsables y, al final, el resultado son estos descalabros y estos despropósitos, ¿no? Porque también el Tribunal Supremo lo ha dejado bien clara. Además, ha sido una resolución unánime de toda la sala de lo penal, por mucho que la fiscalía que esté en manos de Pedro Sánchez, pero al final se impone, digamos, el Estado de Derecho y el Estado de Derecho es el que es. O sea, esto es un fracaso total de este gobierno y tendrán que adoptar medidas de dimisiones, ceses o lo que sea, porque realmente el resultado es verdaderamente calamitoso para la sociedad española, lo vistan como lo vistan. Decía don Guillermo, decía Pan Rodríguez, que estos jueces no tienen ni idea de ideología de género, que tenían que ser adoctrinados todavía más en la ideología de género. Lógicamente, cuando uno estudia Derecho, lo que le hablan es del principio de legalidad, de respetar el principio de la legalidad que es la base de la democracia. Claro, cuando dicen que algunas personas que tienen que partir de justicia tienen que ser adoctrinados en una ideología, es casi un insulto a la democracia y a la inteligencia, ¿no? Desde luego, o sea, vivimos en una idioticracia completamente, o sea, son idiotas. Todas estas, Irene Montero y todo su equipo de colaboradoras, es idiota en el sentido romano de la palabra, porque es una palabra que se ha trasladado durante miles de años de historia. Es decir, gente completamente sin preparación, sin criterio, gente con una visión de la sociedad absolutamente invertida y al final luego encima se permite en el lujo de fantasear con que van a formar a los jueces. O sea, realmente vivimos una idioticracia completamente. Entonces tenemos que asumir esta realidad política en la que vivimos y de alguna forma intentar revertirlo, porque al final el resultado de este régimen es que los idiotas, esto es como la película La Cena de los Idiotas, pues si Podemos es el partido de los idiotas. Y al final el resultado es que pues mil y pico... Bueno, muy idiotas no son, que no tienen ni idea de hacerlo con un canuto y ven como reyes. Por eso digo... Los idiotas somos nosotros que les pagamos todos los lujos. Bueno, ese ya es otro concepto. Pero idiota en el sentido romano es perfectamente aplicable, además históricamente sin ningún tipo de miedo a que haya querellas ni nada, porque realmente es una terminología que se debe aplicar a la perfección. Le iba a hacer una última pregunta. Ahora, responda muy breve. Si el centro de derecha gana las elecciones, ¿esta ley habría que derogarla sí o sí o no o no? Yo creo que habría que desmontar todo el sanchismo. Lo que pasa es que me temo que al final la derecha liberal pues hará, pues como hizo en la época de Aznar y en la época de Rajoy, que contemporizará y hará pues un uso electoralista y político y mediático pues de la confirmación de este tipo de ley. O sea, mi pronóstico es bastante siniestro en ese sentido porque se basa en una evidencia empírica y científica que es que el PP siempre traiciona lo que dicen. Entonces, desde luego, mi visión personal es que al día siguiente se tienen que derogar todas las leyes del sanchismo. La realidad es que el PSOE lo va a edulcorar y lo va a transformar y las va a mantener, lamentablemente. Por don Guillermo Rocafort, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. ¿Me dejas decirle una cosa a Rocafort? Ya a todos tus espectadores. Sí, claro. Vamos a ver. Efectivamente, estas que nos han dirigido el Ministerio de Igualdad y han hecho, hicieron esta ley, hay que decir que sí, muy bien, son unas incultas, unas tal, pero esto se aprobó en un Consejo de Ministros donde hay tres magistrados, donde contaban con informes de todo tipo, del Consejo de Estado, de las feministas, de grupos de jueces, de magistrados, de fiscales, de todo. Y, aún así, el Consejo de Ministros, presidido por Pedro Sánchez y es un órgano colegiado donde las decisiones se toman colegiadamente, aprobaron esta ley a sabiendas de que estaba mal hecha y de que violadores y acosadores iban a salir a la calle. O sea que sí. Estas son muy idiotas en el sentido que dice Rocafort, pero esto lo aprobó, y esto no se nos puede olvidar, un Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez donde tres ministros, jueces, sabían perfectamente, como lo sabía el resto de la sociedad, qué iba a pasar con esta ley y lo permitieron. Y lo permitieron por no romper el gobierno, por seguir con esta con esta comandita que tenían que tienen entre el PSOE y Podemos hasta cuando les dé la gana. Pero no, no, estas señoras solas no. Estas señoras con todo el gobierno detrás y con tres magistrados que estamparon su firma en ese proyecto de ley que después se ha tenido que cambiar porque obviamente después de mil y pico casos y los que quedan porque ahora se ha parado el reloj, pero porque no han dado información muchos jueces de distintos distritos de España. Pero vamos. Y los que quedan. Vamos a continuar leyendo la siguiente noticia. Dice, los fiscales exigen la dimensión de García Ortiz por usar información manipulada para desacreditar a Madrigal. Dice, el malestar en el seno de la fiscalía ya no puede ocultarse. El deterioro de la imagen institucional del Ministerio Fiscal ha alcanzado uno de sus límites más altos si todavía fuera posible tras el uso de los medios de comunicación propios de la Fiscalía General del Estado para que el fiscal general Álvaro García Ortiz respondiera a una cuestión particular en una especie de ajuste de cuentas personal faltando al mínimo rigor de quien se supone que es un jurista de reconocido prestigio. Y es que desde que el debate hiciese público en primicia que el sucesor de Dolores Delgado en el cargo había anticipado en el Consejo Fiscal de este mes para garantizar el nombramiento de su mentora a la nueva plaza de la Sala de Memoria Democrática antes de las elecciones generales de 23 de Jota las maniobras de García Ortiz no han hecho más que avivar la polémica en el seno de una carrera crítica con su gestión. Pues ahí lo tenemos amigos Lola Delgado le pone y le da el puesto a este señor y este señor le paga dándole ese puesto de la Fiscalía de Memoria Histórica y además una señora que es la mujer esposa amante lo que sea con el señor Garzón que es un tipo que precisamente tiene un despacho donde gestiona muchísimos millones precisamente con temas de memoria democrática. No, no, o sea vamos lo de la Fiscalía era con Dolores Delgado y con este señor ha empeorado todavía más si se puede porque no es solamente efectivamente la denigración de una jurista de reconocido prestigio como es Madrigal sino que es que pretende nombrar a Dolores Delgado que tiene todas las incompatibilidades del mundo por estar con su pareja y que hace a qué se dedica su pareja que antes de unas elecciones o sea deprisa y corriendo se han puesto ad hoc que se lo prepararon ad hoc pero esta señora no estaba fatal y tenía que dejar la Fiscalía porque es que no podía ni con su alma ni podía trabajar se iba a retirar pero son mentirosos sinvergüenzas lo que estaban es esperando a ver si le caía este puestazo que además le viene de cine a su pareja para seguir ganando dinero a millones porque vamos ya me contarás tú la Fiscalía de la memoria democrática sobre todo democrática democrática amigos el abogado de Maduro sería la pareja sentimental de Lora Delgado que ya era muy discutible como Fiscal General de Estado vamos a cambiar de tema y miren lo que dice la siguiente noticia Teresa Rivera distribuyó un argumentario interno para defender la acusación alemana contra la fresa española Carmen esto ya es el colmo que una ministra de gobierno de España se ponga directamente contra los agricultores españoles para defender bueno y sobre todo para atacar al Partido Popular en Andalucía y para poder apoyar sumarse una campaña de esta Alemania de una organización muy cercana que lo que quería era destruir a los agricultores y a los trabajadores que viven de ello bueno que no es una cosa de la vicepresidenta es un gobierno el gobierno de España contra el sector de nada menos que la fresa de Huelva que da empleo a 160.000 personas para de paso meterte hacer una campaña contra el gobierno de España ahora les ha salido fatal les ha salido el tiro por la culata porque estos señores que vinieron aquí parlamentarios que no podían o sea que pueden venir a hacer lo que quieran pero no tienen ninguna legalidad para hacer nada en contra de nadie podían tomar notas si querían y punto ¿qué pasó? que al final el gobierno de Alemania dijo pero vamos a ver que estamos aquí encizañando a un país que tiene unas elecciones en medio que se están aprovechando y venían venían los diputados a meterse directamente a ingerir en asuntos de España por eso te digo una cosa es que venga una comisión del Europarlamento como vino a ver qué pasaba con los fondos europeos que era de control presupuestario del Parlamento Europeo y otra cosa es que te vengan unos tíos del Parlamento Alemán a husmear aquí a España bueno al final les ha salido mal se han tenido que ir han suspendido la reunión por orden de Alemania y los hay que decir en favor de los supermercados alemanes en España que están haciendo campaña a favor lo que no ha hecho el gobierno de España lo están haciendo los supermercados alemanes en España que es no no nosotros seguimos comprando la fresa de Huelva o sea manda narices un gobierno de España y contra el propio España pues prepárate Carmen para la siguiente noticia porque es que vamos de una en otra y tiro porque me toca porque es que el gobierno de Sánchez amigos es ese gobierno que no da una derechas o no quiere dar ninguna derechas o directamente amigos gobierna contra su propio país si no nos entienden miren esta noticia dice el gobierno no informa del acuerdo migratorio con Biden a ver si nos la ponen en pantalla dice el mismo día que arranca la campaña electoral del funesto resultado para el presidente del gobierno Pedro Sánchez que se hacía la foto en el despacho Oval con el presidente de los Estados Unidos Joseph Biden el precio de la foto de ese 12 de mayo tenía un coste concreto era el envío a España de miles de inmigrantes que los norteamericanos no deseaban en su territorio según un acuerdo que surge de la disposición mostrada por Sánchez hace un año en la cumbre de las Américas cuando aceptó echar una mano a la Casa Blanca esa mano tendida se ha materializado en un convenio por el que España y también Canadá aceptan acoger de manera temporal a inmigrantes que soliciten su entrada en Estados Unidos mientras se tramita su solicitud pero bueno es que no llegan suficientes inmigrantes ilegales a España que se han multiplicado desde que ha llegado Sánchez que se han multiplicado que es un auténtico avalancha que nos han invadido las Islas Canarias para que ahora Sánchez llegue a un acuerdo con los Estados Unidos para atraer más inmigrantes ilegales es que esto señora Tomás las fotos tienen un precio y nada en Estados Unidos nada no en ninguna parte las cosas son gratis pero en Estados Unidos una foto con el vicepresidente esto con el presidente no es gratis como todo el mundo sabe y todos los presidentes que han ido saben que allí hay que hacer un lobby que hay que pagar a tal que hay que pagar a cual que se pagan las entrevistas y este es uno de los precios que sepamos porque no sabemos tampoco mucho igual que lo de Marruecos tampoco sabemos si está acuerdo tampoco sabemos mucho pero si sabemos no sabemos si son 10.000 15.000 20.000 pero si sabemos que ha dicho que sí a aceptar los que Estados Unidos nos mande pero nada más pero que claro es que ese es el precio que ha pagado Sánchez y que hemos pagado todos los españoles en nombre de Sánchez para que este señor se haga una foto con Biden el precio que hemos pagado para que el gorrilla se haga la foto con la momia directamente pues amigos vamos a darles un consejo a todos ustedes vamos a hablar de Colacel Antios las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo Colacel Antios de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropolastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobre al día de Colacel Antios produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en Colacel Antios mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas o llamando al 91446000 o en parafarmaciamundonatural.es amigos nos vamos a publicidad pero no se vayan no se vayan porque vamos a hablar de la guerra civil que hay entre Sumar y Podemos y también de como los sindicatos atención los sindicatos ya han dicho que si la derecha gana se van a poner en pie de guerra y el órdago de Olana a Marlaska y como no también hablaremos de ese pacto en Barcelona donde Trías podría pactar con el apoyo alcanzar la alcaldía con el apoyo del Partido Popular todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie se lo va a contar la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Nature House Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturehouse.es Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita la web alexandradev.com ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturehouse.es ¡Suscríbete al canal!